Hola, muy buenos días, feliz viernes, vámonos a vender. Pero antes ya le dimos una buena lavada a nuestra hielera y ahorita ya nada más la ando secando, la puse a escurrir y ya la estoy secando para poner nuestros postrecitos. Les muestro pastel tres leches chocoflan, de estos dos hago más porque se venden muy rápido, gelatina de barrita, de gancito, de bombón, de fresa con filadelfia, de mosaico, de piña con coco, de chamoy y el churro cheesecake. Y así quedamos, así es que vámonos. Comenzamos a poner nuestros postrecitos en la hielera ya bien limpiecita. Yo ya me acomodé a poner primero los pasteles tres leches, el chocoflan y así me acomodé. Pues así va quedando. Ahí va, bien llenita y en el nombre de Jesús que nos vaya bien, así que vámonos. Le puse hielo más, hielo. Vámonos. Vámonos. Pues quedó bien pesada nuestra hielera y bueno, ahorita ando buscando a mi esposo para que me ayude a cargarla. Llegamos a nuestra primera parada que son las fábricas. Si ustedes tienen chance o buscan por ahí unas fábricas, busquen a qué hora es hora de comida y de repente ellos salen todos y sí les compran. También a la gente que anda ahí alrededor trabajando en las calles, pregunten. No se queden callados, ustedes vayan y pregunten y van a ver que sí les compran. Y bueno, se me borró todo y aquí ya llegamos, gracias a Dios, ya son las tres de la tarde. Y bueno, empecé a acomodar todo lo que me sobró. Mire, se vendió, nomás me faltó un chocoflan, pastel me quedó. De esto me quedó todavía mucho. Esta sí se vendió, también la de piña y mango con chamoy también, pero ahora me sobraron. Siempre hay días que unos se venden más que otros, pero bueno, es viernes por las tardes, son las tres de la tarde. Así quedó. Ya llegamos a casita, gracias a Dios, nos fue bien. Ya miraron todo lo que me sobró. Otros días nos va muchísimo mejor, pero pues ahorita, gracias a Dios, vendimos algo. Y no se desesperen, no tiren la toalla, porque hay veces y me pasa que yo digo toda la inversión, la cansada, la desvelada por hacer los postres y nos te venden. Y es cuando uno se desespera y se desanima y ya no quiere. Pero no, no te desanimes, empieza con poquitas porciones, que te conozca la gente, que te conozcan las vecinas, que te conozcan los familiares, los vecinos, de que tú haces lo que tú haces, ¿verdad? Postres, comida, lo que sea. Y fíjense que hoy fuimos mucho a las fábricas, a las personas que trabajan en la calle, en construcción y buscan mucho lo que es comida. Yo iba con mis postres diciendo, ay, no tiene mejor una torta o unos tacos. Entonces, ahí les va otro consejo, ¿verdad? Si no ven que lo de los postres no, pues hagan tortas. Las tortas esas del chavo, de jamón, con queso, hasta cemento juna. Así es que no te rindas, sigue adelante. Si a ti te gusta, tú quieres emprender, tú quieres hacer algo por ti, por tu familia, busca. Y busca algo que también te guste hacer, que disfrutes y que te salga rico. Porque hay veces en que tú no sabes, pero muchas personas te lo dicen. Ay, qué rico haces tus tacos. Ay, qué rico te sale esto. Entonces, ese es tu don. Búscale y vas a ver que por ahí te va a salir algo donde tú puedas aprovechar para poder emprender desde ahí. Así es que no se desanimen, sigan adelante. Este, Dios es grande, es bueno, es poderoso, es proveedor. Él dice que le da alimento a los pájaros. Ellos ni cosechan ni nada y les da alimento. Imagínate cuánto más a nosotros que somos sus hijos y somos sus hijos trabajadores. Así es que muchísimas gracias. No te desanimes, muchísimas bendiciones. Todavía tenemos la tarde del viernes, el sábado y hasta el domingo. Hasta ahí yo le paro. Ahorita voy a terminar unos pedidos que tengo grandes, gracias a Dios. Y pues mientras voy a esperar a ver si me llaman la gente para que puedan venir a mi casa. Son bienvenidos a venir a comprar o yo les puedo llevar si compran más de cinco. Entonces, pues muchísimas gracias, bendiciones y no te desanimes, no tires la toalla. Sé constante, sé paciente y sé bien listas. Muchísimas bendiciones. Bye.